13 mil, 13 mil, 13 mil No quiero que lo pongan para adelante, por favor y la Virgen de Luján, dejen suelto esto, acá vamos 13 mil pesos, 13 mil, 13 mil, 13 mil 13, 200, 400, 600, 800, 14, 14, 100 14 mil, 14 mil, 14 mil Llevan una jaula, todos van, eh 14 mil, 14 mil 14 mil, una, 14 mil, dos 14 mil pesos, 14, 14, ¿quién dijo yo? No, 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 14 mil, una, 14, dos 14 mil pesos, van y fueron 14, 300, 13, 500, te tomo, vamos 13, 500, 600, 800, 14, 13, 800, allá 13, 800, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 13, 800, 101, 800, 900, 14 mil A comprarlo, para dejarlo No te creo, te lo juro, por Dios Por Dios, 13, 900, 1, 2, 13, 900, van y van El mismo, gracias 13, 500, por ejemplo, 13, 200, 400, 600 600, 600 ya 600, 100, 700, 1, 2, 600, 100, 100, 1, 2, 600, 100, 100, van y fueron y los vendí Se van 1, 2, 2, 3 corrales, eh 13, 600, van y van 5, 500, valen 13, 500, 12, 500, no más 12, 500, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 700, 800, 900, 900, 13, 100, 200, 13, 100, acá 13, 100, 1, 2, 13, 100 y fueron 2, 800 para venderlos 12, 200, 400, 600, 800 800, 813 2, 800, o sea 2, 800, 1, 2, 2, 800 y fueron ¿No me dijiste nada, Hugo? ¿Ah, sí? ¿2, 800, 12, 900? 13,000, 13,100, 13,200, 13,300, 400, 500, 600, 600, 600, sacáte los lentes Un día que me dijeron 12, 500, hola, ¿cuánto? 12, 500 11, 500, me dijiste, ¿a quién es eso? 11, 500, va abajo, lo que vale 12 arriba, eh 11, 500, 900, 900, 900, 900, 500 11,500, pesos, 500 Vamos a vender el torneo 200 kilos y 20 pesos, eh 11,500, son 11,500 12, 11,500, pesos Van y vendieron, vendí Solo oferta 1, 2, 12, 500 y fueron 11,500, perdón 11,500 y fueron El que esté precisando Comprado no ande pijoteando Porque después se aliviana los kilos Y después se hacen caro después, vamos Entonces seguro, no sé lo que lo quieran pagar, vamos 11, 500 para abrirlo 11, 500 para arrancarlo, vamos 10,500, tengo nomás 10,500, 600, 700, 800, 900 11, 100, 11,000 11,000, 11,000, 11,000, 11,000 11,100, 200 11,100, 200, 300, 400, 500 450, seguro No, 11, 400, 1, 2 11, 400 Y se lleva que le pasa la espumadura Siempre, che. Ese, Juan Iván, quise, 800, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600 acá, 750, 800, 750 ya, 750, 750, 750, 1, 2, 750, para más, Diego, ¡ay, querí! 800, 900, 10, 900 nomás, 10, 900, 10.000, 50, 150, 200, 50, 200 y fueron. Óscar y Marta viejo nomás.